¿Qué es la próstata? ¿Qué es la próstata? Bien, este es un tema, una pregunta importante porque hay que saber distinguir lo que son los síntomas del cáncer de próstata y del crecimiento benigno de próstata o también llamado hiperplasia benigna de próstata. Muy importante tener en cuenta que el cáncer de próstata no, repito, no tiene síntomas, no da síntomas. El cáncer de próstata es asintomático. Uno puede orinar bien, puede orinar mal, puede tener o no tener un cáncer de próstata. De ahí la importancia de la prevención. No podemos esperar tener síntomas para sospechar si tenemos un cáncer de próstata o no. Si es así, llegaremos tarde. Por otro lado, la hiperplasia benigna, el crecimiento benigno de próstata sí que da síntomas y este sí que nos puede avisar porque nos va a dar trastornos de diferentes tipos. Algunos de aumento de frecuencia emiccional, otros de dificultad, de levantarnos por la noche, cualquier trastorno, cualquier diferencia que notemos en nuestra emicción puede ser debido a una hiperplasia, un crecimiento benigno de próstata. Pero, repito, no a un cáncer de próstata que no nos va a dar nunca síntomas a no ser que ya sea en unas etapas muy avanzadas, cosa que no nos interesa en absoluto. Bien, en cuanto a los factores de riesgo asociados al cáncer de próstata, se ha hablado de muchos de ellos, se siguen estudiando muchos. Solo unos pocos han quedado bien establecidos. Uno es la edad, sabemos que es más frecuente a partir de los 45 o 50 años. Otro dato importante, otro factor de riesgo es los antecedentes familiares. Cuando tenemos antecedentes de primer grado con cáncer de próstata, sobre todo en edades jóvenes, no en edades muy avanzadas, representa un factor de riesgo para los hombres. También sabemos que la raza negra tiene más incidencia de cáncer de próstata. Y hay otros dos factores relacionados, como son las dietas ricas en grasas y la obesidad. Aparte de esto, hay otros factores que se están valorando, que se están estudiando, pero que no hemos llegado aún a conclusiones certeras con ellos. Bien, en cuanto a los métodos de diagnóstico, en el caso de la próstata, pues tenemos cuatro aspectos principales, cuatro pruebas, cuatro exploraciones. Una es la ecografía, que nos permite ver la próstata y todo el sistema urinario, que casi siempre realizamos en la misma consulta. Tenemos el análisis de PSA en sangre, que es el antígeno prostático específico, que lo utilizamos como marcador para despistaje del cáncer de próstata. Tenemos también el tacto rectal, una exploración básica, sobre todo en pacientes jóvenes, para descartar el cáncer de próstata. Y la flujometría, que es una prueba habitualmente que se hace en consulta y que nos sirve para valorar si hay algún grado de obstrucción prostática o flujo urinario. Otras exploraciones más complejas, complementarias, que no siempre tenemos que hacer, pero que las tenemos a mano, es la resonancia magnética, a veces la endoscopia urinaria. Y también la biopsia de próstata en casos seleccionados. ¡Gracias!